Y pues terrible, parece que ni en la cárcel se pueden evitar los feminicidios de las empleadas. Este es un caso que ha generado gran indignación en España y de eso nos habla Nuria González esta tarde. Nuria, bienvenida, platícanos. Buenas tardes, buenas noches. Pues sí, llevamos desde el martes, miércoles 13, una cocinera de un centro penitenciario llamada Nuria López fue asesinada por un recluso. Enseguida hubo una gran indignación, los sindicatos se pusieron al frente de las movilizaciones y demás, pero al principio todo se trataba como si fuera un tema de falta de seguridad, falta de medidas de seguridad y demás, pero nosotras como siempre, las mujeres siempre estamos muy atentas a cuando pasan este tipo de asesinatos y empezamos a recabar información y resulta que de las propias amigas, compañeras de Nuria, que fue degollada en la cocina de la prisión porque aquí los presos, pues igual que en México, hacen trabajos dentro de la cárcel y uno de ellos era la prisión y el tío que la mató, quien luego se suicidó, estaba destinado en los trabajos de la cocina. Bueno, el caso es que indagando nos dimos cuenta de que no era un tema de que este tipo, el feminicida, fuera solo un tipo peligroso que tuviera problemas con nadie más, sino que con la única que tenía problemas era con la víctima y que además, para más Inri, la víctima había hecho un escrito a la prisión y se había quejado porque este preso la acosaba, es decir, la acosaba a ella, no acosaba a otro funcionario, no acosaba a otro preso, la acosaba a ella porque el tío quería tener una relación con ella y ella se había negado, que es exactamente el mismo patrón por el que este hombre estaba en la prisión, que estaba en prisión por haber asesinado a una mujer en prostitución que se negó a tener relaciones con él, también la de Goyo. Entonces, desde el movimiento feminista, desde varias asociaciones del movimiento feminista, lo que se hizo fue un requerimiento a la delegación de gobierno contra la violencia de género para que se iniciara una investigación del asesinato del feminicidio de Nuria López como un feminicidio que entrara dentro de las estadísticas de la violencia machista, puesto que cumple todos los ítems para que así sea investigado. Bueno, pues yo que tengo alguna clienta dentro de prisión, me dice que los funcionarios siguen con sus protestas, nos han querido silenciar esta parte de la historia que es evidente, evidente, o sea, la mató porque era ella, no la mató porque estaba allí por casualidad. Pero bueno, lo cierto es que, sobre todo en la cárcel de mujeres de Barras de Barcelona, se pasaron unos cuantos días sin poder salir de las celdas, han habido barricadas, no se ha podido entrar, no se ha podido hacer los juicios, en fin, te ha habido muchísima movida con este asunto porque, bueno, es cierto que los funcionarios tienen mucha razón cuando dicen que les falta personal y que les faltan medidas de seguridad, pero en este caso, nosotras creemos que estamos claramente ante un feminicidio y exigimos que así sea tratado y que así sea investigado y que ella entre dentro de estas estadísticas y no sea un accidente laboral. Es un feminicidio, es un feminicidio machista. Una semana en la que llevamos una asesinada por semana, o sea, una asesinada por día, unos días y un día no, y además hace dos días tuvimos un caso horrible de violencia vicaria en el que un hombre mató a sus dos hijas, una de cuatro y otra de dos años, un tipo que estaba condenado por violencia machista, pero que se había obligado a la madre a dejarle a las niñas los regímenes de visita y que además hemos culminado la semana con la puesta en libertad de Dani Alves, ¿no? Después de la violación va a pasar exactamente 14 meses en prisión, ha pagado un millón de euros y ya puede salir como un hombre libre mientras la sentencia es firme. Así que llevamos una semana horrible que inició con el feminicidio de Nuria López en la cárcel de Mas Enrique en Tarragona. Pues te agradecemos como siempre, Nuria González, por este acercamiento a lo que ocurre en España. Buenas tardes, nos escuchamos la próxima semana. Buenas.